Continuamos con las aclaraciones sobre cómo debemos llevar a los niños para cumplir la normativa y que vayan lo más seguro posible. Resumiendo lo que explicamos la semana pasada, si vamos a adquirir un sistema de retención infantil que todos conocemos como SIGITA de Niños, debe cumplir la normativa R129 que se adapte bien al niño y al coche donde vayamos a instalarlo. Hasta los 4 años es aconsejable que los niños vayan a contramarcha y a partir de esa edad pueden llevar elevador pero con respaldo. ¿Y qué pasa si vamos con un bebé o un niño y queremos coger un transporte público como un autobús, un taxi o un VTC? Si lo hacemos en autobús, el Reglamento General de Circulación indica que en los autobuses los menores de 3 o más años tienen que usar sistemas de retención homologados y adaptados a su talla y peso. Cuando no se dispongan de esos sistemas utilizarán los cinturones de seguridad de los asientos de estos vehículos. Por otro lado, los niños que no alcancen los 135 centímetros de altura están exentos de usar un sistema de retención infantil en los taxis o vehículos con licencia VTC, siempre que se trate de trayectos urbanos y ocupen asientos traseros. Es cierto que la mayoría de estos servicios ponen a disposición de sus clientes un sistema de retención infantil acorde a las necesidades del menor. Por eso es aconsejable comunicar que llevamos un niño cuando solicitemos sus servicios. Y los niños con capacidades distintas. No hay que olvidarse de esos menores que, por sus condiciones físicas o psíquicas, necesitan adaptación de los dispositivos de retención infantil convencionales. Para hacernos una idea del elevado número de estos niños que hay en nuestro país, según las estadísticas del INE, Instituto Nacional de Estadística, nacen en España 375.000 bebés, de los que unos 5.600 tienen algún tipo de capacidad distinta, lo que supone alrededor del 1,5%. ¿Y hay sillitas para estos niños? La respuesta es sí. Hay capazos de seguridad, sillas que permiten separar y estirar las piernas, arneses para mantener el torso erguido y paralelo al respaldo del asiento, cojines de relleno para las sillas para mantener una postura correcta, reposacabezas con orejeras, collarines o gorros para tener erguida la cabeza. Y en el caso de los niños con huesos de cristal, los asientos siempre se orientan en sentido contrario al de la marcha. No nos cansaremos de repetir que a un sistema de retención infantil no se le puede añadir ni quitar ninguna pieza. Usar un accesorio no homologado puede causar que la compañía de seguros no se haga cargo de los gastos o indemnizaciones en caso de accidente. Ante cualquier fallo o rotura, debemos acudir a la tienda donde lo compramos, para que lo evalúen, vean la posibilidad de cambiar la pieza o, si es necesario, retirarlo, porque no puede ser arreglado. Cada seis meses se hace un estudio a nivel europeo evaluando y valorando los nuevos sistemas de retención infantil que salen al mercado. En breve nos haremos eco del que se acaba de presentar, pero ante cualquier duda podemos consultar en internet el modelo de nuestro sistema de retención para saber qué normativa cumple. Si hemos movido el sistema de retención infantil, lo hemos cambiado de coche o no estamos seguros de que esté bien instalado, debemos acudir a un profesional para que nos lo revise y nos diga si está bien instalado o no y lo que puede estar fallando. Otro aspecto muy importante a recordar es que por bueno y bien instalado que sea el sistema, si no instalamos bien al bebé o al niño, de nada servirá. Los cinturones deben estar rectos, sin dobleces o giros o nudos y deben estar muy ajustados para pegar bien la espalda del niño al asiento. En el momento en que la cabeza comience a sobresalir del sistema, debemos cambiar la silla por otra que lo proteja al completo.